Yo me en sus ahí ni rey. ¿Por qué? Nadie ni rey. Pues... ¿No me viene a su motel? ¡Así me ven! Tiene que dedicarse en una mano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voltea a cualquier! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Firme, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡No hay lástima! ¡Vamos, eh! ¡No hay lástima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Yo cogí ahí! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Use la pierna! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, U! ¡Use la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos, Gustavo! ¡Pega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Use esa pierna, Téno! ¡Vamos! ¡Use esa pierna! ¡Ahí yo me dezo, saen y ley! ¡Asen y ley, hoy! ¡Ya está para la mitad!